A zonas con el que me hizo daño Señor, qué difícil se hace a veces no divulgar lo que alguien nos ha hecho. El resentimiento, el dolor o el coraje nos hacen buscar personas con las que nos desahogamos. Personas con las que nos sentimos en confianza para hablar. Pero que muchas veces ellos también se sienten en la confianza de contarle a alguien más lo que nosotros les hemos confiado. Lo que se pudo resolver a solas lo expandimos tanto que la brecha entre los afectados muchas veces se hace más grande y la herida causada es más difícil de sanar. Danos la calma Señor para guardar silencio cuando alguien nos hace daño. Danos la sabiduría para buscar el momento justo para hablar. Danos la capacidad de escuchar sin estar a la defensiva y tratar lo más que podamos de resolver nuestras diferencias a solas. Que no necesitemos de nadie más Señor. Que podamos reconocer nuestras faltas y perdonar las que nos hayan hecho. Si ya hemos sido lastimados, si ya tenemos un sentimiento que no es bueno en nuestro corazón, no permitas que contagiemos de lo mismo a alguien más. En el nombre de Jesús, ayúdanos a controlarnos y busca restaurar las relaciones que se hayan perdido. Queremos vivir en armonía con los demás y no hacernos enemigos de nuestros mismos familiares o de aquellos que un día fueron nuestros mejores amigos. Amén. Mateo capítulo 18 versículo 15 dice así. Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Versión Dios habla hoy. fizión. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.